CS Refrigeración, Servicios, Calidad y Compromiso Hola amigos de CS Refrigeración Hoy nos encontramos con una tarjeta universal Esta es una tarjeta que va en los aires condicionales convencional Ya cuando se le daña una tarjeta Aquí tenemos el repuesto que es una tarjeta universal Para no desechar la carita o la consola O el evaporador Como están en la caja Estos son los accesorios Estos son los accesorios como pueden visualizar Trae su control Trae un sensor que es el sensor de ambiente Trae algunos conectores y sus protectores Que lo vamos a usar más adelante Trae su tarjeta que es la que va a reemplazar A la tarjeta que se quemó La que vamos a cambiar Con su display Y trae su transformador En este caso que es el que va a dar los 12 voltios Para alimentar la tarjeta Es de 220 Es una entrada de 220 Para luego regularlo a 12 voltios En este caso es 13.5 Ese es el rango de voltaje que trabaja la placa Vamos a aplicar como es el funcionamiento de la placa Esta es la placa universal Este es el display Por aquí se conecta el swing Como pueden observar El trae varios Estoy que irlo probando si va de esta forma O va de la otra forma Que funcione bien el swing El swing es donde se mueve la letra de la carita O del evaporador Este viene siendo el relay Este es el que hace el contacto con el compresor Esta es la salida para el compresor Que manda la señal Esto que está bornera que ustedes ven aquí Estas son las líneas Línea y neutro Puede ser tanto 110 Que puede soportar la tarjeta O puede ser 220 La tarjeta te aguanta las dos líneas Este es para el sensor ambiente Este tipo de tarjeta No trae el sensor de pozo No lo trae No la hace falta Solamente es el de ambiente Para ver como está el frío Aquí no se conecta el transformador El que abramos anteriormente Prácticamente es lo básico Y aquí ya conectamos la tarjeta Estos relays que ustedes ven aquí Esto es para la El ventilador de la carita El blower Si ustedes observan aquí Este verde Este es para el cambio de temperatura Si el aire lo requiere Que son dobles de temperatura Frío o calor En este caso no Esto lo vamos a omitir Esto como pueden leer aquí High, Medio y Low Esto es para la velocidad del blower Aquí lo vamos a conectar Eso sí que hay que Identificar los cables del blower Cuál es el bajo El medio y el alto Y este tipo Este no trae capacitores Que conecta el capacitor Directo al blower Como pueden observar Eso es lo único que se necesita Para el blower El blower trae un cablecito Que es para contar las vueltas Eso en este caso Lo vamos o no Lo vamos a utilizar tampoco Ya de esta forma Conectaríamos la tarjeta Y ya estaría funcionando Esta tarjeta la adquirimos Para conectarla a un aire De 24.000 BTU En los videos anteriores Que hemos mostrado Que era inverte Y lo estamos pasando a convencional En los que armemos La carita o el otro aire Les mostraremos El video completo Otra forma más práctica Para que se pueda entender Aquí tengo un diagrama Un diagrama De la tarjeta universal Por este lado Como están observando Ustedes la tarjeta aquí Colocarla en la forma De la diagrama Para que se pueda entender De este lado Se conectan las líneas Como pueden observar Aquí en el diagrama Puede ser tarso 110 o 220 Y de este lado Se conecta el compresor Y viene siendo aquí Que alimenta el compresor Que es la línea Que es como un pase Y alimenta el compresor Tanto que conecta Tanto el compresor Como el abanico del compresor El abanico que enfría El condensador Aquí como pueden ver Como yo les he dicho Bajo, medio y alto Que viene siendo El blower La velocidad del blower Esta parte de aquí De la tarjeta Viene siendo el swing El swing Aquí se conecta el display Aquí el sensor de ambiente Que le había demostrado Anteriormente Eso es prácticamente todo Amigo Y el fusible de protección Que lo tiene De este ladito Esta tarjeta Es muy muy fácil De conectarlo Ya con este diagrama Ustedes se pueden guiar Aquí está el control Está funcionando de maravilla La velocidad del fan Ahí va un poco la velocidad Aquí está más lento Automático Siempre pone el máximo del fan Dejemoslo rápido Y aquí nos muestra El swing Vamos a trabajar de maravilla El swing Lo podemos dejar fijo nuevamente Los que llegaron al final Y tengan algunas dudas Voy a dejar en la descripción Del video Un enlace de mi página web La cual le explica Con más detalle Todo el proceso Totalmente gratis Lo único que les pido Es que se suscriban Le den like Y le den compartir Ya que de esta manera Me están apoyando Gracias Gracias